Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar pasta fresca casera al huevo y además con harina integral, con lo cual vamos a tener un aporte extra de fibra. En el vídeo de hoy estreno una nueva categoría de recetas. Voy a enseñaros a hacer pastas frescas. Hay infinidad de recetas de diferentes variedades de pasta que podemos elaborar en casa. Y entonces poco a poco vamos a ir introduciendo, os voy a ir presentando diferentes formas de preparar la masa para que tengáis variedades diferentes, incluyendo ingredientes que igual no podemos encontrar en el supermercado, aunque otras veces sí. Pero bueno, es una forma más natural y más fácil. Es facilísimo elaborar la pasta. Y veréis cómo os va a gustar mucho más que la que compráis en el supermercado. En el vídeo de hoy, como os he dicho, voy a elaborar pasta integral. Es decir, voy a utilizar harina integral, que es la que contiene también parte de la corteza y de la cáscara del trigo. En este caso, porque es harina de trigo. Y va a contener más nutrientes, evidentemente, que una harina blanca refinada. Bueno, los ingredientes que voy a utilizar para elaborar la pasta de hoy, como base líquida voy a utilizar el huevo. Va a ser pasta al huevo. Le va a dar una textura diferente, además nos va a aportar cierta dosis de proteínas a nuestra pasta. Entonces va a ser mucho más completa. Entonces voy a añadir tres huevos. Con la ración, con las cantidades que os voy a presentar hoy, como base vamos a utilizar tres huevos. Y por cada huevo serán aproximadamente 100 gramos de harina. La cantidad de harina depende un poco de la humedad y del líquido que contengan los huevos. Entonces no es una cantidad exacta, sino que tendremos que ir calculándola un poquito a ojo. Os he puesto una cantidad estándar, pero puede ser que nos sobre o que nos falte un poco de harina. Eso lo tendremos que ir viendo sobre la marcha. Entonces con esta cantidad de tres huevos vamos a conseguir elaborar pasta suficiente entre cuatro y seis personas. Así que ya como os he dicho, vamos a añadir los tres huevos directamente al vaso de la batidora. Y así ya tenemos nuestro primer ingrediente, que como veis es una fuente de proteínas buenísima. Los huevos contienen proteína de la mejor calidad, contienen todos los aminoácidos esenciales. Y además es una fuente importante de vitamina B12. Bueno, así tendríamos nuestros tres huevos. Pues a continuación voy a añadir dos cucharadas soperas de agua. Voy a utilizar una cuchara medidora, que así es más exacto. Una y dos. Necesitamos un poquito más de agua para que la harina se nos integre bien con el huevo. Y ahora, a esto le tenemos que dar un pequeño batido. Le colocamos la tapa. Y como os he dicho, voy a batir los huevos en la batidora. Así, igual a alguno le sorprende que utilice la batidora para preparar la pasta. Es porque yo siempre os digo en los vídeos que dispongo de poco tiempo, mi familia es muy grande, trabajo... Y bueno, pues el tiempo que dispongo para elaborar las comidas a veces es escaso. Y entonces utilizo siempre la versión más rápida. Me resulta mucho más rápido y más cómodo preparar la masa en la batidora y terminar de amasarla a mano que tenerla que amasar desde el principio. Entonces, esta para mí es la versión más rápida y más cómoda. Bueno, continúo con la receta. Ahora le voy a añadir una pizquita de sal. Que siempre viene muy bien para potenciar un poquito el sabor de la pasta. Y le voy a añadir la primera taza de harina integral. Aquí como veis, tengo dos tarritos. Lo que he hecho ha sido dividir la cantidad de harina, que son dos tazas rasas de 250 mililitros, que es el equivalente aproximado a 300 gramos. Lo he dividido en dos partes. La primera la voy a añadir ahora entera de golpe y voy a amasar. Y después, con la segunda, la tendré que ir añadiendo poco a poco e irla integrando en la masa, según la masa me vaya pidiendo más cantidad de harina. Entonces, la primera, como os he dicho, la echamos entera. Y batimos. O amasamos. Bueno, así ya le he echado toda la harina que tenía medida, que eran los 300 gramos, y ahora lo que tengo que hacer es sacar la masa y seguir amasando un poquito más a mano. Ahora, espolvoreamos la tabla o la mesa donde vayamos a amasar, a terminar de amasar, para que nos coja lo que necesite más de harina. Y podemos sacar la bola de la batidora. Ya veis que todavía está bastante pringosa. Bueno, ya va saliendo. Quedan poquitos más. Y así tenemos toda la masa preparada para terminar. Añadimos un poco más de harina también por encima y terminamos de amasar. Ya veis que todavía está pringosa. Tendremos que ir añadiendo harina hasta que no nos quede pringosa la masa. Pues amasamos así, apoyando de atrás hacia adelante. Le damos vuelta. Veréis que va absorbiendo la harina que le hemos añadido. Y si se os sigue pegando en las manos, tendréis que seguir añadiendo un poquito más hasta que no se pegue. Todavía tiene un poquito. Un poquito más y ya casi, casi está. Una vez que la tenemos terminada de amasar, esta masa que hemos preparado necesita media hora de reposo. Entonces lo que vamos a hacer, ya está. Ya veis que ya no. Os le voy a dar la vuelta para que la veáis entera. Le damos un poquito forma. Y lo que vamos a hacer es envolverla en un film transparente, en un plastiquito. Y la llevaremos al frigorífico durante aproximadamente media hora. Seguido, podemos ya empezar a cortar la pasta. Pero yo no la voy a cortar hoy. La voy a dejar reposar y os voy a dejar un poco con la intriga. Bueno, la pasta os voy a enseñar a cortarla en el vídeo de mañana. Así que ahora la envuelvo, la llevo a la nevera y nos tendremos que ver otra vez mañana. La envuelvemos sobre todo para que no forme costra, no haga corteza. Y entonces así tenemos la masa luego preparada para poderla cortar. Bueno, ya habéis visto que la preparación de la masa para elaborar la pasta casera es rápida y fácil. No tiene mucha complicación. Si queréis ver cómo la corto, tendréis que esperar al vídeo de mañana. Así que espero veros a todos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que si os gusta, le podéis dar al like y suscribiros al canal. Tengo vídeos de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora española. También podéis seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y dejarme en la casilla de comentarios si queréis que haga otro tipo de recetas. Ya veis que hoy hemos empezado con una nueva categoría, con las pastas frescas. Hasta aquí y hasta mañana si queréis ver el siguiente vídeo.